Se arrastre por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuantas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Se cruce por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendas El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Sueño, ahora Tú está bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo dejó que hoy lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Tú está bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo dejó que hoy lloro Y que nunca volverá Si el pasado no perdona Vete y cúrate llorando No tengo quien me consuele Negro me estás acabando Acabando Está bajo vivo yo Con dolor Con el pasado que añoro Lele Y el tiempo viejo que hoy lloro Y que nunca volverá Hoy me curaré Hoy me curaré llorando Si el llorar me lo resuelve Si la tristeza se pasa Cuando el alma se conmueve Ay, me duele Ay, me duele Estaba bajo vivo yo Estaba bajo vivo yo Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que añoro Y que nunca volverá Y que nunca volverá Vete 30 90 120 Si el ric